El mandatario local adelantó una minuciosa y detallada inspección a los diferentes procedimientos de manipulación de alimentos, cadena del frío y otros procesos que realiza el operador del complemento nutricional en el municipio Dulce. Hoy vemos como aquí precisamente se está cumpliendo con todas las condiciones necesarias para poder garantizar la cadena de frío, la cadena de alimentos, de todo lo que se va desde acá a todos los puntos satelitales donde se presta el plan de alimentación escolar. Pudimos observar como efectivamente el operador está cumpliendo con todas las reglamentaciones técnicas, con la separación, con los pesos de los productos y a su vez con la distribución hacia cada una de esas más de 61 sedes educativas que reciben la cobertura del plan de alimentación escolar para un total de 14.202 estudiantes que se benefician tanto del refrigerio industrializado como el refrigerio planteado en sitio y los almuerzos que se dan en nuestras sedes educativas. La alcaldía de Florida Blanca ha manejado óptimos niveles de eficiencia y eficacia en el contrato y suministro del programa de alimentación escolar con reconocimiento en los ámbitos regional y nacional.